Nos encontramos en el despacho del señor director de la UGEL Virú, el profesor Wilson Aguilar Rubina, quien nos atiende gentilmente. Muy buenos días, ¿cómo está? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días. Un saludo muy especial a la población de Virú y muy especial a los maestros y padres de familia de esta linda provincia de Virú. En algún periodo vacacional aún, que quizás significa para ustedes también hacer un análisis del desarrollo académico en este año 2015. Así es. Nosotros a promediar ya esta semana hemos estado haciendo algunas reflexiones a nivel de gobierno regional y de gerencia de educación para ver todos los procesos que hemos ido llevando en su regularidad de acuerdo a la normatividad que se ha establecido en el Ministerio de Educación. Y en realidad nosotros en este periodo vacacional, que son para los alumnos específicamente, y algunos docentes están trabajando con sus directores en capacitaciones. Bien, vamos al tema pues, diríamos, de los logros que viene obteniendo en esta gestión que usted asumió este año ya actualmente, profesor Wilson. Bueno, uno de los logros a nivel de UGEL, nosotros hemos hecho una pequeña reorganización a nivel de trabajadores, con respecto a algunas rotaciones de trabajo para poder cumplir con las funciones que necesita y poder cumplir con los compromisos que necesita asumir nuestra UGEL con el Ministerio de Educación. Producto de ello, nosotros en el periodo de febrero a marzo, se ha podido obtener el logro de 18 compromisos que el Ministerio nos envió a inicios del mes de enero. Para nosotros poder cumplir con esto, hemos tenido que multiplicar esfuerzos, todos los trabajadores y mi persona. Producto de ello pues, nosotros estamos obteniendo el día viernes un reconocimiento por el Ministerio de Educación, que es una de las UGEL, la única UGEL a nivel de la Libertad, donde nosotros estamos recibiendo este reconocimiento del 1-100 para nuestra UGEL, que es en un monto de 800 millones de dólares, que eso lo vamos a tener que destinar en capacitaciones de docentes, capacitaciones de directores, y si es posible, pueden llegar algunas apafas para poder hacer algunas capacitaciones con los poderes de padres. ¿En qué medida se evalúa el cumplimiento de las metas o para obtener este logro? Bien, nosotros en realidad esto se evalúa a través del Ministerio con respecto a matrículas oportunas, materiales de la institución educativa, el mantenimiento de instituciones educativas también, oportunamente. que, bueno, producto de ello solamente tuvimos algún problema con cuatro instituciones que ya han sido subsanadas, y ya se les ha sido su monto establecido a las cuentas de cada una de las instituciones educativas. Bien, en cuanto a la infraestructura, que es algo importante, el señor alcalde ha hecho algunos anuncios, específicamente tres instituciones educativas, ¿no? que es San José, que es Santa Elena, y aquí Perpetuo Socorro. Y como género, ¿ustedes cómo están coordinando? ¿Qué saben al respecto? Sí, nosotros tuvimos una reunión con el alcalde, y bueno, es uno de nuestros aliados estratégicos para el avance de la educación acá en Mirú, y producto de ello, pues, ya nos había mencionado que estaba en la coordinación de poder establecer montos específicos para la reestructuración de algunas instituciones, como es el caso del Alto, San José y Santa Elena, pues, ¿no? Ya eso ya nos anunció también, inclusive las fiestas patrias también anunció que ya estaban, pues, estos montos ya asignados y especificados para lo que es las instituciones educativas, ¿no?, que se van a construir. En cuanto a las salas prefabricadas, entiendo que hay un proceso que se está desarrollando ya para lograr que finalmente estas sean instaladas, director. Así es, este proceso está terminando más o menos entre el 20 y el 25, vamos a tener ya la empresa que ya sea adjudicada ganadora para la instalación, ¿no?, y a partir de ahí ellos estarán yendo a las instituciones educativas para instalarlo, ¿no? Esto está en 15 días de la instalación de todas estas aulas prefabricadas. Quiere decir que para septiembre debieran estar ya al servicio de los estudiantes. Así es, ya posiblemente para cuando tengamos los primeros anuncios del fenómeno en el niño, posiblemente ya tengamos estas aulas, los chicos dentro de estas aulas. En cuanto a los niveles secundarias, recordemos que aquí también la gestión anterior apoyó para la secundaria del Colegio del Alto. Había una gestión para el Colegio de San José, pero entiendo que eso ha dado ya algunos pasos importantes. Así es, mire, nosotros teníamos cuatro instituciones priorizadas, ¿no? Dentro de ellas estaba San José, el Alto, Vitor Raúl y la institución educativa, una institución educativa de Chao. Bien, dentro de ellas, más prioridad le hemos dado a la institución del Alto por tener la antigüedad que lo tiene acá como institución educativa a nivel de la provincia de Blu y la necesidad lo amerita. También la institución San José por encontrarse en una zona estratégica para poder captar los niños que tanto se van a Chao como los que vienen acá al puente de Blu que ha colapsado la institución educativa. Entonces, hemos visto que es una zona estratégica para poder un poco descentralizar estos alumnos y así poder llegar y captar ahí nada más del mismo lugar de San José, que hay más o menos un monto de 200 a 300 alumnos para nivel secundario. Entonces, ya se ha confirmado. Así es. Para San José. Sí. Bueno, eso va de la mano también con la construcción que se espera en más breve plazo también se inicia, ¿no? Claro, así es. Creo que eso está y San José ha sido beneficio tanto de la construcción como de la presión de servicios como es el caso de nivel secundario. ¿Esta presión implica ya las plazas coberturadas en su totalidad o...? Así es. Esta presión viene ya con las plazas coberturadas a nivel del Ministerio de Educación. Eso es muy interesante, ¿no? Porque sabemos cómo se pasan las cuestiones que usted tiene que hacer a inicio de año. Así es. Sí, creo que ya está establecido también de la misma forma para la institución educativa del alto. También con las plazas coberturadas, de acuerdo a la necesidad y a la cantidad de alumnos que tienen las instituciones educativas. En cuanto a los niños especiales a quienes vimos precisamente en el desfile patrio, muy, diríamos, elegantemente fueron vestidos y desfilaron por primera vez aquí en la provincia. Creo que también eso ha estado encaminándose su autorización. Sí, mire, nosotros cuando fuimos directores encargados en la institución educativa de Víctor Raúl, se empezó una gestión con el alcalde de Víctor Raúl, la señora Sara también, de la mano. Y producto de ello, nosotros dimos los primeros pasos para poder canalizar este funcionamiento de los niños especiales. Ya en la gestión acá como mujer, nosotros hemos emitido la resolución de funcionamiento, tanto para los niños de Víctor Raúl, como para los niños de Nuevo Chao. Son todas las soluciones de funcionamiento en las que se está autorizando el funcionamiento de estas instituciones, tanto en Víctor Raúl como en Chao. De los cuales solamente esperamos el informe que se hizo y se solicitó a la profesora María Miñas, que es especialista en niños especiales, que ha cerrado en Víctor Raúl, para poder anexar al expediente que nos van a permitir a la gerencia, donde se vaya a crear la institución educativa. Nosotros solamente hemos emitido un funcionamiento. La gerencia va a crear con su plaza y especialista presupuestado. Porque ese es el problema que actualmente tienen, ¿no? Ah, sí. De lo que es los especialistas. Y, bueno, la infraestructura que también tengo entendido, hay un área también, tanto en Víctor Raúl como en Nuevo Chao. Así es, sí tenemos el área que también está saneada, el área de Víctor Raúl y también el área de Nuevo Chao. Y en el área de Víctor Raúl, ya el alcalde también, las coordinaciones que hicimos, él ya lo tiene, en su presupuesto participativo ya se ha asignado a un presupuesto, pero todavía se va a ejecutar. De acuerdo. Ahora, en cuanto a los especialistas, ¿no? Creo que hubo algún inconveniente con ellos, falta... ¿Cómo se está actualmente manejando esto? Mire, con respecto a los especialistas, nosotros hasta el mes de mayo, más o menos a fines de mayo, nosotros fuimos al gobierno regional para poder gestionar y poder destacar algunos de los especialistas de las instituciones educativas. Producto de ello, pues, este... tuvimos cuatro, cinco especialistas que pudimos destacar, pero ahora nos viene del Ministerio de Educación seis especialistas más. Como ya les comentaba, los especialistas y AGP es el alma del augeo. Es ahí donde nosotros vamos a tener, ya, quien sabe, el personal adecuado y la cantidad de especialistas para nosotros poder monitorear a las instituciones educativas, tanto públicas como privadas, ¿no? Y poder, quien sabe, mejorar la calidad educativa que tanto lo necesita y tanto lo reclama la provincia del mundo. En cuanto al programa de detenimiento, ¿cómo va el monitoreo del cumplimiento por parte de los señores directores? Bien, solamente esperamos las cuatro últimas instituciones educativas que se le ha asignado últimamente el monto presupuestal del Ministerio de Economía y Finanzas y, este, para hacer el monitoreo, porque ya nosotros tenemos una persona responsable que es una arquitecta, la que nos va saliendo a verificar, inclusive, este, dando algunas sugerencias para que nosotros podamos cumplir con la ejecución de ese dinero que se le ha asignado a cada una de las instituciones educativas. Muy bien. Finalmente, una reflexión sobre un tema que quizás suene, pues, antiguo, pero que es muy real, el tema relacionado a las tareas educativas que incluso, entiendo, está en alguna de las directivas del propio Ministerio de Educación. Así es. En la norma técnica de 2015, pues, se especifica, ¿no? Específicamente, por ejemplo, para lo que es iniciar, cero tareas. Las instituciones públicas, ellos conocen que, a nivel inicial, nosotros no podemos asignarle ninguna tarea. Es un proceso de agotación, es un proceso de socialización, lo que hacen los niños de 3 a 5 años. Así que nosotros no podemos exigir, tampoco como padres, decirle, no, pero ese docente lo enseña porque no deja tarea. Mentira. Ahí nosotros no podemos hacer. Y, aparte de ello, pues, sabemos que algunas instituciones públicas, pues, moderadamente, dejan dos o tres tareas vacacionales para que el alumno también, pues, siga el proceso de aprendizaje, ¿no? Pero algunas instituciones privadas, pues, nos llenan de tareas. También eso, quien sabe, desde el punto de vista educativo, ya al niño lo perjudica porque estresa al niño y estas vacaciones ya no se vuelven vacaciones, si no se vuelven, quien sabe, un estrés total para el niño y el padre de familia consecutivamente, ¿no? Claro. Ahí se da la reflexión. Queríamos llegar para tomar conciencia, ¿no? Y verdaderamente que los estudiantes puedan desarrollar su real capacidad y sepan ellos mismos, pues, solucionar las tareas que les corresponden y que no sean los padres quienes finalmente las tengan que realizar. Claro. La idea es que el alumno haga sus tareas por la idea, es que el alumno y esos procesos de aprendizaje, pues, lo haga él, ¿no? No es que lo haga el padre o que el padre tenga que, este, quien sabe, perjudicar su bolsillo y estar buscando, pues, este, un profesor adicional para que no pueda cumplir con estas tareas vacacionales que algunos colegios o instituciones educativas dejan a los chicos. Muy bien, director, agradeciendo su tiempo, entonces, este viernes ustedes estarán en Lima recibiendo este reconocimiento y creo que es una buena señal, un buen indicador que en este primer año, porque todas las gestiones no siempre se traducen, como se dice, en un corto plazo, ¿no? Pero quizás para el próximo año ya con todas las plazas que usted está mencionando, va a ser un año mucho más positivo para la educación viruñera. Así es, creo que todo tiene un proceso, ¿no? Realmente, el proceso a corto plazo, pues, este, estamos tratando de lo posible de generar y traer, pues, el personal que se necesita acá en la UGEL. Aparte de ello, como ya le decía, seis especialistas más y seis profesionales más que vamos a convocar y ello nos va a permitir hacer un trabajo mucho más efectivo y adecuado en atención al maestro.